Este mediodía, alumnos del Jardín de Niños, Emperador Moctezuma, llevaron a cabo un evento con motivo de la conmemoración de un aniversario más del inicio de la Revolución Mexicana, derivado de que no pudieron desfilar, informó en entrevista la directora del plantel, Patricia de la O. Laina, quien reconoció el esfuerzo de los padres de familia, pero sobre todo de los niños quienes pusieron todo su empeño. Los números se presentaron a la vista de los padres de familia, quienes se deleitaron, aparte de ver a sus hijos lucirse con atuendos propios de la Revolución Mexicana, el esfuerzo que ponían en cada una de sus ejecuciones. No podemos dejar pasar estas fechas tan importantes que nos marca nuestra agenda de trabajo, como las costumbres y tradiciones de nuestra nación, festejamos, yo sé que estamos a distiempo, pero bueno, aquí estamos, conmemorando un año más de la Revolución Mexicana. ¿En qué grados participaron los alumnos? Pues nosotros tenemos una organización aquí por grupos y solamente a los grupos de primer año C, segundo C y tercer año C. ¿Solamente cuadros de baile, como estamos viendo en este momento? Sí, solamente cuadros de baile y una tabla rítmica por el evento deportivo de la Revolución Mexicana. Si algo les luce a los niños, independientemente del esfuerzo, es los trajes que portan, ¿no? Ah, sí, claro. Y pues más que nada, felicitar a los padres de familia, que ellos siempre están presentes en nuestras actividades y como usted ve, ellos están aquí y cooperando también con lo que es necesario para ellos. Les van a felicitar a los padres de familia del Jardín de Niños, a Emperador Moctezul. ¿Solamente este día lo dedicaron para estas actividades? Solamente media mañana, como usted verá, tenemos el programa de escuelas de tiempo completo y no podemos abarcar todo el día por la jornada ampliada. Y pues dedicamos media jornada de trabajo para eso. ¿De cuentas, maestra, que los padres estén aquí presentes viendo a sus hijos es lo que marca principalmente esto, no? Claro, ellos son los portadores, ellos son los responsables de ver el avance que llevan sus hijos, qué es lo que estamos haciendo en la escuela y más que nada, pues se ve la presencia de ellos, quiere decir que hay mucho interés por los padres de familia. De la Olaína señaló que esto también forma parte de lo que ha marcado la Secretaría de Educación Pública de poner muy en alto las fechas que simbolizan mucho para el país. Sin embargo, la participación de los niños también demuestra que el programa se sigue al pie de la letra con lo que marca la reforma educativa.